Sube el telón del Palacio de Congresos para recibir a el coleccionista de alegrías. Este original tipo, que esperemos que guste tanto como gustó en las semifinales y que ponga el broche de oro a una final que ha sido redonda desde que han comentado. Desde el principio hasta el final, que vamos aquí segura que lo van a hacer genial, en su línea como siempre. Y a ver con qué nos sorprenden porque también traerán seguramente sorpresas. Estamos viendo ya los pies de los pedestales. Se subió al telón. Bueno, ya está el telón arriba. Vamos a escuchar la presentación. Mérida, 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 ya estamos aquí. De nuevo que nadie se mueva del signor. Se van a caer las gotas de la lluvia al compás. Suena así de bien, nuestra garganta toda la paz. Gordin y soy así, soy gorde porque es algo que no pienso repetir. No, no, y calle arriba, y calle abajo, vine del cielo para ver qué está pasando, y calle abajo, y calle arriba, para un momento que yo ya me estoy cansando. Llegó mi pilastro, llegó la de televisión, esa niña gamberra, el pelo colorado, las medias de color, con peca y con coleta. Si soy grosera, si usted se enoja, me la trae flota, voy a trascolar desde la 3 a la 10, tengo la mochila como la del Benítez Frey. Tengo que aprender a controlarme, de mi esquizofrenia mental, puedo ser una bella persona, o un asesino frío y sin piedad. Por culo voy a darte, desde el otro mundo en mi forma distinta, el cerebro ronda tu calle, poco a poco se va enamorando. Un paso pa'lante, pa' atrás, la media vuelta, y empieza al de cero. Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con su cura sonar armonioso. Supercalifragilístico, espialidoso, supercalifragilístico, espialidoso, lo manolo, no hay no, no hay no, no. Por filo caramelo de la Martín, esta que carnaval. Somos, somos los ecos tíos, y a todos les queremos alegrar el carnaval. Somos, somos los ecos tíos, y a todos les queremos alegrar el carnaval. Somos, somos los fieles, estos cuatro gatos, los carnavaleros. Si los políticos no olvidan, yo te traigo nuestro rincón, de Pelita, el Mariano y Santa Cerrada, cerrado por defunción. Dicen que somos cuatro, y que solo pa' fiesta valemos, pero somos los únicos que luchamos. El año entero, el año entero, me alegro del interés turístico regional. Solo espero que fuera valor en lo que no valoran en nuestra ciudad. Llegó el momento, nuestro pasado, presente y futuro, te voy a mostrar. No pude entrar al rincón de nuestro carnaval. Una visita, que te invito a disfrutar de mi mano, que si abran las puertas, del museo del carnaval romano. ¿Qué cuentan esas voces, Mario? Impresionante. Impresionante. Ya está el público en pie. Han ampliado la presentación. Han dedicado a todos y cada uno de los tipos que están en el escenario, uno de los fragmentos de sus presentaciones, el cimillo o alguna parte de su repertorio. La parte de su repertorio es de las más recordadas. Y bueno, vemos traje de pasacalles, de batir, todo igual que está conformado. La serie final, solo que han estudiado, tiene el repertorio. ¿El repertorio han metido? Pues un poquito de, bueno, de algunos... Yo escucho serpentinas, mucho confeti encima. O sea, como si hubiera venido una gran fiesta en ese museo. ¡Qué fuerza en esas voces, Mario! Impresionante. Están entregadísimas. Y bueno, vamos a escuchar el paso doble. Vamos a escuchar el paso doble. ¿Quién me iba a decir que este concurso iba a ser tan importante? Sufréramos ya los 30 grupos con lo poco que había antes. Crece el concurso cada año, de nuevo. Grandidad y calidad tenemos, qué bueno. Para algunos que esto haya crecido, les ha venido muy bien. El ayuntamiento se aprovecha con demagogia parada de ponerse las medallas y de hincharse la espalda cuando sabemos de sobra, que esto está privatizado. Un concurso queda en adeo, solo hay uno que tiene opciones para eleccionarlo. El legado de los populares por los vistos no es tan malo. Cinco sesiones habrán sin contar con la final. Más estradas venderán, pero no suben los premios. Todo aquí vale, da igual el precio que le pongan a tu arte. Seguimos siendo los primeros en panarte. Cuatro veces ensayando, año a año y sin descanso. Y el que gana el empresario. Pues un pasable duro, muy duro, muy duro. La verdad es que sí. Porque a fin de cuentas han criticado que su trabajo, el esfuerzo de los carnavaleros, sirve para que se enriquezca un empresario. Sí, la verdad es que lleva en parte razón. Buenísima. Paso doble muy bueno. Esto es como todo, Mario. Paso doble muy bueno. Paso doble muy bueno. Paso doble muy bueno. Paso doble muy bueno. Cuatro gatos somos para aéreos y sin centros comerciales. Ellos no tienen turismo y en mi capital se saben. Olvidamos nuestra tierra extremadura abandonar. Paso doble muy bueno. 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 Esto ha sido una interpretación de la historia Así a grosso modo Nos vamos a meter ya hasta historiadores ¿No puede comentar Paso doble ya? No daba, se ha terminado Se ha terminado Por fin se ha terminado El 2016 Hasta los huevos quedamos De la capitalidad Los políticos mal viven Con finitos y amores Y el pobre de Luis Valiente Ya no gana más pantalones Así que soy cuatro gatos Todo el año conferencia Esto se llenó de perdón La ciudad se engalaraba Pa' ponerse a la altura Pero yo creo que Osuna No ha probado el jamón Porque su dieta es muy dura Y es que tú no das una, una, una Sé lo que habrás sufrido con tu dieta Para que luego digan Que solo el pepe recorta De comida ha llenado Toda entera la ciudad Y el pueblo no vi una roca Por ti me he visto de Chirigota Por ti me he visto yo de comparsa Por ti hago yo un museo Y te bajo la luna Si me lo mandas Porque los carnavales me vuelven loco Loco de atar Mérida del alma mía Ponte un defra Ponte un defra Ponte un defra Como se nota que estamos Hoy en la gran final Habéis venido muy guapos Ya empieza el carnaval Hoy venís muy arreglados De señoras y señores Pero sacaré mis gafas Para veros los interiores Si es que... ¡Soy cuatro barros! Los chicos han repetido Eso por ser anticuado Ellas todas han traído Lencería de alta costura Pero más que pedacero Por aquí nunca vendrá Su imagen sería muy dura O peón más limpito, frito, frito Se nota que esta noche toca tema Aunque algunos no digan Y pagando vaya pena Pero algunos han cambiado Toda la depilación Valiente y la melena Por ti me he visto de chirigotas Por ti me he visto yo de comparsa Por ti hago yo un museo Y te bajo la luna Si me lo mandas Porque los carnavales Me vuelven loco, loco de amar Me herido del alma mía Ponte un defra Ponte un defra Ponte un defra Bueno, pues la tanda de cumplea La capitalidad gastronómica Salió otra vez el tema Y le han dado la vuelta Al segundo cumplea Sí, que tenían Están depilados Exactamente En el ranking de personajes Ha ganado Luis Valiente Bueno, Pepe None y él Están ahí, ahí, eh Mario Sí, están ahí, ahí Aunque viene Ha estado ahí, ahí la cosa Muy bien, bien Muy afinado, eh Me gusta muchísimo El estribillo de los cumple Me encanta Vaya noche de comparsa Javidón, también Uf La verdad es que sí Impresionante Y todavía queda noche Todavía queda noche Vamos a escuchar el popurrí Un, dos, dos, tres Todos tienen hueco en este museo Vale cualquier forma de hacer carnaval Pero hay una norma Que cumplir Que cumplir De veras Primero Nada de celos Ni de envidia Segundo Al compañero Hay que respetar Tercero Tercero No paséis de océano Que hay niños delante Y aquí te verás Cuarto El público Es lo primero De mi carnaval La quinta La más particular Un gran huequito Pa' cantarle a nuestra ciudad Solo así lograremos Nuestra propia identidad Como buenos carnavaleros Ahora mismo vamos a contar La cosita buena y mala Que pasa muy día en nuestra ciudad O diremos lo que nos cuentan Los políticos y demás O diremos que cuenta la prensa Y también nos diremos Toda la verdad Mi televisión es de media Nunca falta la cita Y encima Tiene que aguantar Como muchos le critican Los únicos que se le visan Todo este concurso Y aquí siempre están Son todos los que han venido Solamente hoy para la gran final Los grupos de fuera Se enfadaban Porque somos exigentes Se piensan Que no nos creemos En nuestro carnaval Gracias a todos esos grupos Podemos avanzando En nuestra calidad Nosotros somos de cada uno Que piden su luna Para mi ciudad Como buenos carnavaleros Ahora mismo vamos a contar La cosita buena y mala Que pasa muy día Que pasa muy día Que pasa muy día En nuestra ciudad No puede faltar En mi museo Un homenaje a la cantera Cantera que es la base De esta fiesta Y un reconocimiento Está la cantera Cantera Ay, cantera Aquella cantera De los ochenta Que hoy son adultos Y aquí se representa Cazurrinos, desiguales Yogurinas, tormentillas No mata, sureño y turutera Es el espejo Donde se miran Las infantiles Que marcan nuestro camino Los harapades Los felicitos Taratachín Y los piliquinos Que no se rindan Ni desfallecan Por la falta de interés Yo quiero mi María Luisa Señores, no voy a negarlo Yo quiero mi María Luisa Para que las infantiles Puedan disfrutarlas Te encontrarás cositas malas En mi carnaval Te traeré solo lo bueno Porque hay mucho más Este museo forma parte De la historia Y de la cultura En mi ciudad En la calle cada año Mucha gente va El concurso Con más grupos De nuestra comunidad Con falsas andaluzas Que aportan calidad Las hadas de un domingo No busques otra igual Asoma cada ventana De este museo Verás un tanta calle Con sabor monumental Hay muchas cosas Que se pueden mejorar No busques lo malo Y déjate llevar No busques más Yo encontrarás cositas malas En mi carnaval Te traeré solo lo bueno Porque hay mucho más Este museo forma parte De la historia Y de la cultura En mi ciudad No busques más No busques más Yo encontrarás cositas malas En mi carnaval Te traeré solo lo bueno Porque hay mucho más Este museo forma parte De la historia Y de la cultura En mi ciudad No busques más Pero no busques más No busques más No busques más Bueno, bueno Bueno, bueno En este museo tendremos que pedir colaboración, con tu granito de arena ayúdame a llenarlo con un pedazo, con un pedazo de tu corazón. Un gorro, un bifra, un pañuelo, la blusa, un sombrero, no da igual, tienes que aportar, tienes que aportar, en mi carnaval. En este museo empieza a cerrar, pero la fiesta no va a terminar, a lo lejos una caja y un platillo va a marcar, un himno que empieza a sonar. Será que llega febrero, que llegan los carnavales, será que llega febrero, de nuevo me enamoraste. Será que llega febrero, que llegan los carnavales, será que llega febrero, de nuevo me enamoraste. Se cierra en la puerta, el museo del carnaval romano, del carnaval romano. Y se cierra la final del concurso de Siribotas y Comparsas. Un pedazo de final. Un pedazo de final. No se vayan todavía, que aún hay más. Nos queda todavía ahora Priscila Osiris hasta el fallo del jurado. Y el coleccionista que cierra su museo, cierra la gran final, el jurado se retira a deliberar. No le arriendo las ganancias a ese jurado. Desde luego ha sido una final de nivel, una final de grandes grupos, grandes chirigotas. Será que llega febrero, de nuevo me enamoraste. La marara por siempre. ¿Quién decía que no estaba la marara en la final? Hombre, claro. Ha estado la marara en la final. La marara y muchísimos más grupos. Y muchísimos más grupos han estado. Gracias al coleccionista de la alegría, han estado todos los grupos hoy en esta gran final. Y bueno, hemos empezado a las 9 de la noche. Son las 2 y 56 minutos de la mañana. Totalna, ¿eh? Totalna, llevamos 6 horitas en directo desde el Palacio de Congreso. Y nos queda todavía, por lo menos, calculamos 45 minutos. 45 minutos aproximadamente, más o menos. Pepe, tenemos a Pepe ya, ¿no? Compañero, sí. Adelante, Pepe. Pues bien, amigo, aquí estoy con Alfredo, como la otra vez, que bueno, está el hombre hasta sudando y le está llorando un ojo. ¿Y eso por qué se te ha puesto una pestaña, te se ha metido ahí dentro? Sí, la pintura. La pintura que cuando empiezas a sudar, Pepe, se va para abajo y no veas. Se te junta el Rimi con el Rimi de abajo y entonces van a tener que coger un cice y un martillo para abrirte el ojo. Sí, sí. Oye, que bueno, ¿cómo has visto tú esta final, la reacción del público? Sí, yo la he visto muy bien. La verdad que la he visto muy bien. Nosotros, hombre, nos esperábamos que hubiera menos gente porque es que las horas que son, se ha retrasado todo mucho y que esperábamos que hubiera menos gente. Pero el Palacio ha respondido perfectamente y estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos con cómo ha salido todo porque hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado mitad de la presentación, dos pasos dobles, dos cuplets y una cuarteta del popurrí. Entonces íbamos arriesgando mucho. O sea que supisteis que se veis a la final y ya no habéis salido ni a tomar la cerveza siquiera. No, no, ni a tomar la cerveza. De casa, el ensayo, del ensayo, trabajar, bueno, bueno. Bueno, hoy habéis tenido un espectador de excepción. Habéis tenido al presidente de la Junta de Extremadura sentado en la butaca, que por cierto ha dicho, que se lo han dicho a mis compañeros cuando le han hecho la entrevista, que qué nivel tiene el Carnaval Romano, que qué nivel tiene este concurso. Incluso ha dicho, yo quiero ser jurado de este concurso. Eso lo tendremos que decidir nosotros, ¿eh, vara? Eso ya lo tendremos que decidir nosotros los carnavaleros si queremos que sea hora. Y sí, hay mucho nivel, sí hay mucho nivel. Aquí en Mérida siempre ha habido nivel y cada año más y más. Y esto es un no parar, Pepe. Al final vamos a tener que echar más horas en los ensayos que en casa que trabajando y todo. Bueno, cuando llega este mes, ni tu hija te ve. Ni mi hija me ve. Es cierto. Llego a casa y está la niña dormida y mi mujer dormida y está... Y sale y está dormida. Y salgo y está dormida. Vamos. Tu niña lo que no te habrá visto con estas pintas, porque no sé, seguramente que dice yo ni mi padre. Y vamos, me lo tendré que poner, ya me verá mañana en carnavales, por la calle. Menos mal que mañana no me tengo que pintar y me verá más eso. Y esto, madre mía, esto. No da calor. Madre mía. Pues Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Que, bueno, que tengáis suerte. Ahora ya cuando lo fuera a decir. Pepe, ya estando en la final, nosotros... Todos decís lo mismo, pero la verdad es que cuando yo... Hombre, todo el mundo, mira, todo el mundo quiere ganar. A ver, eso es lo que digo yo. Pero nosotros sabemos que está complicado. También te digo una cosa, queremos ganar, hemos venido a Portobas, hemos venido a ganar. Si no se puede, pues no se puede. Y ya está. Pero vamos, yo te digo una cosa, yo este año, cuando está en la final, yo me conformaba. ¿Con lo que vais a disfrutar mañana en el cantacalle? Mañana veremos a ver. Mañana algunos acabarán con más de dos cubatas de más. Yo no bebo, ¿eh? No, tú no bebes. No bebes chupitos, bebes vasos grandes. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por la actuación y ojalá... Y espero que os haya gustado el cachito de cuarteta que os hemos cantado a Televisión Estreveña. Nos gusta. Porque en realidad son los que hace el carnaval grande también aquí. Porque los otros, los que están ahí enfrente, que no los veréis desde aquí, pero los que están ahí enfrente, eso viene nada más que para la final. Y encima metiendo prisa. Venga, subí el telón. No, subí el telón no. Aquí se levanta el telón cuando el grupo está preparado. Mientras no. Pues muchas gracias por esa mención. Y enhorabuena que te lo pasemos bien mañana. Y todos los días de carnaval. Mario, Nuri, que os devuelvo la comunicación. Y ahora vamos a ver esa actuación de este drag queen que viene. Que creo que es la monda. Viene espectacularmente desvestido. ¿Para qué voy a decir vestido? Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. La noche está siendo más larga que una despedida tuya, hijo. De verdad. Vaya, que no sabemos cuándo te va. Por favor, con pastos de despida, igual. Bueno, que vamos a esperar que salga Priscila Osiris a hacer su actuación en el escenario del Palacio Congreso. Vamos a ver actuaciones de otros días, de otros días de carnaval, de otros años, estoy viendo por ahí, sí. Vamos a ver también de otros años, vamos a ver, por ejemplo, Octagorichi. Octagorichi. Que en la semifinal quedaron los quintos, ¿eh? No hay que olvidarlo. Entonces, bueno, pues vamos a… Se han quedado ahí. Se han quedado ahí en puertas detrás de las chunguitas, ¿eh? Vamos a ver a Octagorichi. Y ahora volvemos con Priscila Osiris, ¿eh? Que está deseando Nuria, además, ¿eh? Yo sí, es que lo he dicho ya. Muere y volverla. Muero de amor.